Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Te vengo a contar mis penas, te vengo a contar mis penas Te vengo a contar las penas que me ha causado esta cruel mujer Te vengo a contar las penas que me ha causado esta cruel mujer Saludos cariñosos para toda mi gente ecuatoriana, mi gente en el mundo entero Estamos próximos ya a salir de la casa, pero queremos nosotros recomendarles Que lo hagamos con la máxima precaución para evitar que nuevamente salgamos a contagiarnos Lavémonos muy bien las manos, lavemonos muy bien la cara con abundante jabón, con alcohol Para evitar que de pronto la ansiedad de encontrar con nuestros seres queridos Vaya a ocurrir alguna desgracia compañero Sí, es muy importante que se tome todas las precauciones del caso Porque la vida continúa, tenemos que continuar con nuestra actividad Y nosotros queremos hacer este llamado especial a todos nuestros seguidores A todo nuestro público lindo que siempre están dando me gusta a los videos Queremos que no les pase nada Entonces por favor, tome mucha precaución Siempre vaya con un tapabocas A todo lado que usted vaya siempre Recuerde que esta enfermedad se contagia a través de la saliva Si usted de pronto está hablando El momento que habla, esas gotículas, ahí va el virus Entonces tenemos que evitar a lo máximo estar sin tapabocas, por favor Tapado desde la nariz, boca para evitar cualquier tipo de contagio Y a lo que llegue a casa, por favor bañese Recuerde que el virus también se pega muchas veces en el cabello Y si cogemos algo, de pronto alguien que estuvo contagiado Puede dejar el virus ahí Hay que lavarse Una de las cosas que mejor destruye el virus es precisamente el jabón Ventajosamente es barato, Frank Así es, sumamente económico y bueno, puede salvar muchas vidas A lo que llega también es importante que los pies lo ponga en cloro Para desinfectar antes de llegar a casa Y como dijo Ronnie también Lavarse muy bien las manos con abundante jabón Y pegarse un baño Antes de abrazar a nuestros seres queridos Una cosita más Quería recomendar también Que a lo que vayamos a salir Por favor, la mascarilla Utilicemos de la manera correcta Hay muchos amigos que salen con la mascarilla Pero se ponen acá en el cuello Entonces eso no les va a servir de nada Pongámonos bien desde la nariz Porque hay otros amigos que se ponen así Igualmente se van a contagiar Así es Y queremos también aprovechar la ocasión Para enviar un saludo cariñoso a Eco Ambato Esa gente linda de Eco Ambato Que permanentemente están difundiendo la música ecuatoriana Para ustedes también un saludo especial Un saludo cariñoso Para todos los oyentes de Eco Ambato Franklin Claro que sí Un saludo cariñoso Esta es una recomendación especial De los hermanos Carrión Y también de Eco Ambato Así es También permítame saludar cordialmente A mi gente linda allá en el Perú Para Manuel Díaz Que permanentemente está poniendo Sus comentarios en nuestros videos Para usted mi querido Manuel Para toda su familia Cuídese mucho A toda mi gente linda en el Perú Igualmente en Colombia En México Que permanentemente están Comentando los videos De los hermanos Carrión Franklin En España En Estados Unidos Toda esa gente linda Muchas gracias Por seguir apoyándonos A todos nuestros seguidores Muchísimas gracias Gracias también por esos mensajes Y ya saben Si van a salir A tomar las debidas precauciones Te lo dicen Los hermanos Carrión Y Eco Ambato Chao, chao 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 Chao